Yo les doy la bienvenida desde Valledupar, capital del departamento del Cesar, donde a la fecha se registran 1,299 casos positivos de COVID-19. De estos, 645 han logrado superar esta enfermedad y lamentablemente 30 han fallecido. La noticia de hoy es que de estos nuevos casos, 39 pertenecen a miembros del ejército aquí en Valledupar. Se trata de 39 militares pertenecientes al Batallón de Ingenieros Nº 10 Manuel Alberto Murillo, ubicado a las afueras del casco urbano de Valledupar. El caso está siendo tratado directamente por la Dirección Nacional de Sanidad del Ejército, la cual se encarga de manejar los protocolos de seguridad para que la pandemia de la COVID-19 no continúe expandiéndose en las fuerzas militares. Hasta el momento, cuatro de los contagiados han presentado síntomas relacionados con la enfermedad y todos están aislados en un lugar especial en el cantón militar. Por otro lado, desde hace seis días, estudiantes de la Universidad Popular del Cesar se encuentran en un plantón aquí en las afueras de sus instalaciones, esto con el motivo de pedirle al gobierno departamental y nacional la matrícula cero para sus estudios. Esta manifestación pacífica que le llamamos Campamento por la Educación tiene dos objetivos. El primero es financiero y es lograr la matrícula cero para todos y todas las estudiantes, estrato 1, 2, 3, 4 y 5 que tiene la Universidad Popular del Cesar. Por ejemplo, a la alcaldía de Valledupar le estamos solicitando que nos accionere del impuesto predial, cosa que es totalmente potestativa y la universidad está pagando alrededor de 318 millones de pesos y sería un recurso que la universidad se ahorraría, pero este sería distribuido o sería adicionado para el pago de matrículas financieras. Estamos creando un fondo de solidaridad que le llamamos, en el cual los diputados, en el cual el gobernador y los alcaldes de los 25 municipios donen el 30% de su salario y los concejales como estos ganan por sesión que donen una sesión, para que con este recurso se pueda financiar también la matrícula. El gobierno departamental ya ha lanzado algunas propuestas con el fin de garantizarle a estos estudiantes la matrícula cero para continuar con sus estudios universitarios. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Visítanos en las redes sociales.